El gobierno se ha negado a reconocer los desplazamientos forzados por violencia. Usted comparte esa postura. Para usted no existen desplazamientos forzados por la violencia en este país. Bueno, es que depende de esa definición, porque aquí se ha querido extrapolar el fenómeno de desplazamientos que se dio durante la guerra, que tuvimos incluso campamentos en los países vecinos, a una situación de movilidad muchas veces temporal aquí en el país. Yo creo que el tema no es centrarnos en una discusión de cuál es el nombre que se le da a la situación que tenemos. No, basta con reconocer que hay una situación complicada, la cual se tiene que trabajar para resolverla. Y en trabajar para resolverla debemos de concursar todos los sectores. No podemos estarnos tirando la culpa entre unos y otros y discutiendo sobre cómo le vamos a llamar. Para mí lo más importante es resolver esa situación. ¿Qué opina de que hayan brotado en la policía algunos grupos de exterminión? Pues yo no me atrevería a decir que es dentro de la policía. Yo diría que son personas que actuando a título personal, amparándose en la institución policial, cometieron hechos fuera de la ley y a esas personas les debe de caer el peso de la ley. Y se debe seguir investigando y si hay más personas involucradas hay que castigarlas. Y las medidas extraordinarias en seguridad parece que en su continuación ya no son extraordinarias. ¿Usted admite en todo caso que la violencia sigue desbordada? Pues creo que si nos basamos en las estadísticas hay que reconocer claramente que ha habido una disminución en los homicidios. Cualquier dato que querramos revisar respecto a 2016, por ejemplo, siempre nos reflejará un dato de que tenemos menos homicidios en este momento. Eso no significa que debemos darnos por satisfechos porque sigue habiendo homicidios. Pero utilizar la palabra que la violencia sigue desbordada en un contexto en el cual más bien hay una reducción de homicidios, no sé si sería lo más conveniente. Pero sí reconozco que sí, seguimos teniendo un problema con el fenómeno de la violencia en este país y que tenemos que trabajar con el concurso de todos para disminuir la violencia en este país y ojalá erradicarla, aunque casi en ningún país del mundo se puede erradicar. Yo sí estoy convencido que las medidas extraordinarias se deben revisar. Se deben revisar y se debe de, en la medida que se van disminuyendo los homicidios, se debe de ir volviendo a un factor de normalidad que no significa darle un cheque en blanco a los criminales para que actúen a sus anchas. Veamos, el FMLN siempre defendió, o estuvo en contra en todo caso, de los abusos de agentes de autoridad del Estado en el pasado. Pero ahora que son gobierno, de repente tenemos realidades, como que desde las comunidades salen denuncias de estigmatización de los jóvenes que los asocian con violencia y los asocian estos mismos agentes de autoridad del Estado. ¿Cómo es posible que ahora aquel partido de izquierda, que ahora gobierna El Salvador, desatienda o ignore en todo caso estas estigmatizaciones y estas persecuciones a jóvenes? Y no estoy hablando de pandilleros, estoy hablando de, precisamente, estigmatización de jóvenes. Jóvenes que no son pandilleros, pero que por residir en un lugar específico en este país, son perseguidos también por las autoridades. Bueno, yo creo que todos debemos de estar en contra en cualquier medida de estigmatización, pero también debemos de estar muy atentos a que no haya gente que ocupe, como cobertura, una situación determinada para cometer hechos criminales. Entonces, yo estoy en contra de que se estigmatice a los jóvenes. De hecho, en mi planteamiento genérico sobre la lucha contra la violencia y la inseguridad, he dicho claramente de que vamos a trabajar en generarle oportunidades a los grandes sectores de juventud que existen en nuestro país y que esa es la mayoría de nuestra población y que no pueden pagar ellos por un grupo de personas que han hecho del crimen la industria y su modo de vida. Pero, ya hablar de criminales que tienen 21, 22 crímenes tras de sus espaldas, pues no quiero decir que se les esté estigmatizando, sino que ahí tienen una realidad concreta. Pero, yo que viví la estigmatización por el único hecho de ser joven y estudiante universitario, estoy en contra de que se estigmatice a los jóvenes, simple y sencillamente por ser joven. Pero estoy en contra de que los criminales se escuden en esas masas de juventud y ocupen a esos pobres jóvenes como escudos humanos para esconderse y cometer sus fechorías. Pero siempre voy a estar defendiendo a los jóvenes honestos, a los jóvenes que lo único que quieren es una oportunidad. ¡Gracias!